¡Celebrando 10 años de tradición! ¡Poligua! ¡Trabajamos para ustedes nuestro nuevo CD! ¡10 años de tradición! ¡Me parece que fue ayer! ¡No hay huracán que nos detenga! ¡Eso! ¡Vengo a pagarte la que te debí! ¡Disfruten nuestra nueva parranda navideña! Es la parranda que ha llegado a su balcón Es la parranda que trae mucha alegría Es la parranda del grupo Tradición Es la parranda que trae mucha alegría Es la parranda del grupo Tradición ¡Y encienda las bombillitas con tradición! ¡Poligua! Ya todo el mundo lo sabe Y yo tengo mi trullita Pidiendo a Dios fortaleza Y que nos des valentía Trabajemos sin... Con temas alusivos al paso del huracán María por Puerto Rico Que lleguen las navidades A Borinquen, patria mía ¡Borigua! ¡Ponte de pie! ¡Borigua! ¡Saca tus frías! ¡Borigua! ¡Ponte de pie! ¡Por Borinquen, patria mía! Pronto estaremos gozando nuestro nido en bendición Nuestro nido en bendición De Dios lo reconstruiremos Y juntos trabajaremos Por nuestra madrid nación Cantamos con... ¡Diez años de tradición! ¡Borigua! ¡Diez años de tradición! ¡Disponible ya! Este grupo boricano Cerebrando como hermanos ¡Diez años de tradición! ¡Borigua! Con tradición borigua Puerto Rico ¡Se levanta!